Para todas las personas que tienen preguntas, o malas, o cualquier cosa que quieren saber, presente, futuro, visible, invisible, y que Dios y los santos me liberan a las personas Vamos a ver para el primero aquí, de mayo, dice que hay un hombre que está enojado, dice, y tú ya estás impaciente, pero el camino está abierto, dice, y tú estás libre para hacer decisiones para ti también misma, dice que, es cierto lo que te estoy diciendo, que sí va a regresar, pero el tiempo de él no es tuyo, él te tiene bien volteada, dice, tal vez, las cosas van a trabajar, si tú haces las cosas como se deben de ser, ok, gracias. Dice que hay corazón quebrado, dice que las cosas ya están claras, que la relación no funcionó, dice, pero ahora es cuestión de dinero, dinero por la familia, porque las cosas sí están difíciles, y hay problemas en tus padres, están bien difíciles, dice, tu mundo está volteado, y no sabes cómo empezar de nuevo, debes de hacer magia, él me dice, pero magia, yo creo, en el centro de debes de regresar a Dios, que él te ayuda, y tal vez vas a hacer una magia para cambiar tu manera de ser, o tal vez, cambiar las cosas que piensa él, para que tienes tu familia y todo bien, pero por lo pronto sí vas a sufrir un poquito, así que decídate lo que vas a hacer, pídale a Dios y él te ayuda, ok. Dice, que debe ser una limpia, para que te venga fortuna, dice, de las cosas de tu vida que están incompletas, para que te acercas con Dios, dice, hay una mujer que todavía está enojada contigo, cuidado con ella, dice, ella tiene problemas en sus pales, tal vez, quiere regresar para voltearte a la casa otra vez, dice, pero viene un cambio, un cambio bastante grande, dice, donde sí encuentras, amo el verdadero, ok, thanks.